¡La cabrera se le toca! ¡Que va! ¡Diands! ¡Que va a ser el otro episodio! ¡Nos vamos a poner de qué! ¡Quiero la raza que lo viera este episodio es el pie! ¡Estaba aquí aquí, vos vale! ¡Que suelo autorizar el equipo de seguridad ¡Que va a ser el mismo! ¡Se va a ser el mismo aquí! ¡La gente está bailando! ¡La gente está destacando aquí! ¡Abreme ahí! ¡Es la verdad de ser el primer lugar! ¡Sabor por parte! ¡Se toca al equipo de... ...los pibes de Chilandola! ¡Están en el hogar ahí! ¡Gracias por ver el video! 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 que iba a conseguir el pase a la gran final con el equipo de los niños del juego. Ya nos quieren abrir el funding y afectablemente la gente aquí en Granada nos dejaron afuera o más allá adentro para que no vayamos a hacer las entrevistas en terreno de juego. Es lamentable pues, la verdad es que aquí el administrador del estado le ha dado mucho que decir, la verdad es que sí, porque esto es una obligación, hay una obligación a abrir la práctica deportiva para ir a hacer las entrevistas de juego en el terreno de juego. Quisimos hacer nosotros en el infante cuando hay un problema en la torre y ahora pues que finalice el partido hay problemas porque no quieren abrir. Queremos hacer la mecánica de los brazos, el brazos, el maestro que se hizo aquí no van a abrir difícilmente, a lo mejor vamos a ver que no se ve aquí, estoy animado. A lo mejor vamos a ver que no se ve aquí, de Pinoza, al nuevo, a lo mejor no, para el OKM. ¿Esto puede valorarse como una hazaña de ustedes? Bueno, vos sabés que las cosas nos salieron bastante bien, el picheo hizo ajuste y está haciendo ajuste y ahorita todos nosotros estamos ganando confianza y cuando el juego vaya, me imagino que va a ser mejor y más confianza, ahorita en la final es un poco diferente y vamos por encima de todos los pichos. Hoy saltó o mandó un marcinero a toda la artillería, primero a Padilla, un gran desliga, en el caso tuyo un picheo triple A, ¿cómo te sentiste de relevar a Padilla? Contento, sabés que anteriormente una cosa deseada pues que uno desea y él es el grande de nosotros y el trabajo que hizo fue tremendo, estaba tirando en la zona, estaba bien él y ahorita cuando yo entré, entré en la situación que estaba y tratando de atacar la zona. Ahora viene la serie contra el Boer, un equipo de mucha ofensiva, te ha tocado enfrentarlo, sin embargo, ¿cómo visualizas la diferencia que puede haber para ustedes en este final? Ahorita los dos equipos estamos iguales, los dos vamos a la final y por algo vamos a la final los dos y vos sabés el trabajo que se está haciendo ahorita, nos está haciendo ganar juegos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, muchas gracias, felicidad. Gracias a usted. Las palabras de Douglas Arguello, el lanzador que llegó a la categoría triple A con el conjunto de los Rangers de Texas, además con el conjunto de los Astros de Houston, hablando para Canal 4. Vamos a volver con más entrevistados desde el terreno de juego del Estadio de Granada. Adelante, Hugo, adelante, Javier Carlos Reyes. Bien, la entrevista de Carlos Alfaro directamente desde el terreno aquí en Granada, en el Estadio Roque, Tadeo Zabala. Decíamos que mañana hay una situación interesante, el viernes hay una situación interesante. Un Boer que ha estado varios días y tuvo una serie con el Salvador, que es donde tenemos que apuntar algo, hasta dónde esta serie con el Salvador es positiva o negativa para el equipo del Boer, debido a la fragilidad del picheo, aunque después tuvieron que hacer una inversión. Y fue el hecho de poner al picheo del equipo Boer a enfrentar a su propio batel. De esta manera para asegurarse algo mejor, porque el picheo salvadoreño no fue convincente, nada que le hubiera agitado. Sin embargo, la... ...el mismo el profesional y el mismo pelotero Mar Merecosi, que le dijo barbaridad al árbitro principal en esta oportunidad. Pero ya, ya, el gallero tuvo que, Airo Linar, que tuvo que venir a hablar con el de la fuerza, ya nos quedaron la oportunidad de entrar y obviamente ya los peloteros algunos están adentro, pero vamos a buscarlo, mi estimado Melvin, la buena buena.